Estamos hablando con Luis Campos, estamos analizando, estamos buscando distintas opiniones sobre esta reglamentación que ha hecho el gobierno de la ley base de la reforma laboral y está en línea de teléfono Héctor Daer, que es cosecretario general de la CGT. Aprovechamos y también lo sumamos a esta charla. ¿Cómo está Héctor? Reynaldo 7K se lo saluda en radio con voz. ¿Qué tal Reynaldo? ¿Cómo está? A ver, primera evaluación de esta reglamentación que ha hecho el gobierno. ¿Cómo la evalúa, cómo la estima? A ver, el tema del fondo de cese, yo te puedo dar una opinión personal. Para mí es la posibilidad de automatizar el despido, más allá de los procesos indemnizatorios o no eso. Eso está muy por discutirse y yo no creo que ningún convenio colectivo refleje las alternativas que tiene marcada y que recién marcaba quien está en el piso. Luis Campos, sí. Es verdad que no pone ni siquiera el límite de la UOCRA, sino que no pone porcentajes, no pone ningún parámetro que permita tener un horizonte. Por supuesto, ya el solo hecho de que alguien se pueda descolgar, sea un trabajador o sea una empresa, de lo dictado en el convenio colectivo de trabajo, me parece que genera una cuestión de complicación en términos jurídicos muy grande. Segundo, nadie va a poner, y hablo desde el lado empresarial, ¿no? ¿Por qué van a poner plata en un fondo para que a otro le salga gratis despedir a la gente, por ejemplo, no? ¿Y por qué algún dirigente o alguna organización sindical va a firmar la creación de un fondo que lo único que hace es salvaguardar posibles litigios al empresario sin ningún beneficio para el trabajador, digamos? Porque, vuelvo a repetir, lo de la UOCRA tiene el sentido que recién le estaban dando a ustedes, ¿no? Es decir, una obra termina... Sí, 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 lo estacional del trabajo. Bueno, o hay otras cosas, qué sé yo, el electricista en una obra de seis meses tiene que trabajar cuatro. El plomero tiene que trabajar cinco. Y después se van rotando, van de obra en obra, digamos. Es una industria muy propia que tiene ese mecanismo. Ahora, la estabilidad tiene otra cosa, digamos. Es el único ahorro, la indemnización, que tiene el trabajador y que también tiene que ver con lo que le generó en términos de rentabilidad al empresario. Así que, digamos, no es que es un tema porque sí, ¿no? Digamos, tiene un sentido lógico acá y en todo el mundo. Así que, digamos, en ese término, ese no es el problema de la reglamentación. El problema de la reglamentación es que, o el peor problema de la reglamentación, es que todavía estamos discutiendo la reglamentación del artículo 242, que es este famoso artículo que habla de el despido con causa de una toma parcial o un bloqueo total o parcial de una empresa, ¿no? La vaguedad que da esta cuestión de total o parcial genera la discrecionalidad absoluta por parte de los empresarios. Lo cual es un texto que está muy mal escrito, excesivamente mal escrito, ¿no? Y tal es así que la ley del contrato de trabajo es una de las leyes más precisas que tiene el plexo normativo general argentino. Y acá hay que buscar la forma de enderezarla mediante las reglamentaciones, ¿no? Así que ahí todavía existe una discusión, ¿no? A ver, más allá de esta salvedad que usted hace, ¿la CGT acompaña la reglamentación? Es decir, ¿ustedes negociaron esta reglamentación como ha trascendido? No, no, no. Nosotros lo que planteamos fueron dos cosas. Primero, no es la ley que nosotros planteamos. Esta es una ley que fue menguada del proyecto original que había entregado el gobierno al Parlamento, fue menguada en el Parlamento, en el Senado se incorporaron dos artículos, uno de ellos es el 242, que es el que estoy hablando recién, y ahora se saca la reglamentación. Nosotros lo que planteamos es que hay dos artículos que generan un clima de vaguedad absoluta. Los demás que tienen que ir a discusión convencional es otra cosa. ¿Por qué? Porque el convenio colectivo lo tiene que firmar un sindicato signatario de ese convenio con la contraparte que es la empresaria. Digamos, ahí nosotros tenemos la última palabra para decir que sí o que no en el fondo de CS o en todo lo demás que se remite al convenio colectivo. En el caso de los independientes, lo que buscábamos era una precisión y que, por supuesto, hay que encontrarla. De decir, una cosa es el carpintero que viene con un ayudante a arreglarte la puerta a tu casa y tiene ese día, esa jornada, o esos dos días, y otra cosa es un importador de aviones que tiene tres empleados y que le genera, los puede tener como monotributistas los tres empleados, digamos. Hay que ser mucho más específico en ese tema. Y el otro tema que decíamos es sobre el 242, que nosotros propusimos al gobierno que genere una situación previa a la decisión si es una toma de un establecimiento o un bloqueo de establecimiento que pase por lo que hoy es un juicio sumarísimo que un juez determine si efectivamente hay una toma o no hay una toma antes de que el empresario discrecionalmente pueda despedir sin causa. Héctor, esto es lo que planteamos nosotros. Hoy ese artículo salió sin reglamentar. Por eso digo que la discusión sigue. A propósito de esto, que la discusión sigue con el gobierno, ¿Ustedes en esa negociación, por lo menos los que critican fuertemente a la CGT, dicen que en realidad lo que arreglaron es que no les toquen las reelecciones indefinidas, que no les toquen la opción de cambiar de sindicato y entregaron otras cosas? A ver, primero, se está refiriendo al proyecto de Tetás. Sí. Bueno, el proyecto de Tetás, primero, no es de democratización porque no tiene ningún punto de democratización. Cuando hablás de cambiar de sindicato, no hablás de sindicato, sino de obra social. Lo cual, el proyecto dice que vos cada tres meses podés cambiar de obra social. Eso es una ignorancia absoluta sobre el sistema de salud. Vos imagínate decir, che, yo me tengo que tratar del corazón. Bueno, voy a la obra social que tiene Favaloro. Me tengo que tratar de un tema neurológico. Me cambio a la que tenga Flenny. Fíjate si vos en una prepaga podés saltar tres meses de prepaga en prepaga de acuerdo a quién tenga el mejor especialista en lo que vos te tenés que tratar, digamos. El sistema de salud es algo más serio. Es algo más serio. Pero está bien, pero estas son las críticas que ustedes hacen, digo. Pero, ¿estuvo en la negociación esto? No, a eso no hay ninguna negociación de eso. Esto fue una idea de Tetás, que Tetás no tenía los números para el dictamen y que no lo acompaña, la lógica no lo acompaña. Cuando habla de reelección, pues imagínate si vos decís, a partir de dos años para adelante, porque se le vencen los mandatos a todos los delegados, ningún delegado puede ser reelecto en las bases, en la fábrica. ¿Qué haces? ¿Vacías toda la estructura sindical? ¿Vos imagínate que decís, el día de diciembre, todos los diputados y los senadores no pueden ser reelectos. ¿Vas a traer dos cámaras nuevas? No, está bien, pero se puede, yo no es que esté a favor de lo de Tetás, pero digo, también la discusión sobre las reelecciones indefinidas en los gremios no es nueva, ¿no? Bueno, hay dirigentes sindicales que llevan 30 años y hace muy difícil la posibilidad de participación de la oposición en los gremios, esto es así. Bueno, mirá, te aclaro, estás hablando con alguien que desde el año 72 tiene un gremio que siempre fue con más de una lista de elecciones, ¿no? Entonces, eso de que no se pueden presentar es absolutamente relativo, digamos. Vos tenés mecanismo de exigir la participación y hay una cuestión de derecho que es la predisposición administrativa del Ministerio de Trabajo y de la justicia laboral que abrir a la participación a todos, digamos. Y aparte no se puede, no se puede legislar por la foto de 10 sindicatos, digamos. Vos tenés un montón de organizaciones sindicales y no las podés vaciar. Que vos me decís, che, ¿es necesario que el dirigente siga teniendo ganas? Así que, esto por supuesto que sí, son debates que se dan adentro de las organizaciones sindicales. Lo que vos no podés hacer es decirte, dentro de cuatro años se vacían todas las organizaciones sindicales porque no hay, no hay formación de cuadros que te permitan una renovación permanente. Esto pasa en la política, pasa en los clubes, pasa, digamos, en todos los ámbitos, digamos. El individualismo que ha llevado a que cada vez la participación en las instituciones sea más dificultosa, ¿no? Héctor, le agradezco mucho el contacto. Ustedes, en definitiva, para cerrar la nota, en definitiva, tienen estos cuestionamientos al 242, a lo de la toma de los gremios, a los despidos, pero en general avalan esta reforma? No es que la avalamos, no es nuestra reforma. Nosotros hubiéramos querido otra cosa, hubiéramos querido discutir la jornada laboral. Ahora, esto no es un tema, esto es un retroceso, pero el retroceso tiene también el freno que termina siendo la firma de una paritaria. Ahora, el 242 hay que seguir discutiendo porque hay que encontrar, o por la vía administrativa o por la vía judicial, evitar la discrecionalidad de los empresarios. Entonces, este es el tema. Por eso hay que seguir discutiéndolo. Gracias por atendernos, ¿eh? No, gracias a vos. Héctor Daer, uno de los secretarios generales de la CGT. Nosotros estamos hablando con Luis Campos, es investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con él porque quiero que analicemos los puntos centrales de esta reforma que en principio ustedes escucharon la versión oficial de la CGT, los puntos que cuestiona, y vamos a tener ahora la otra mirada, la que tienen en general en la CTA. 89.9.